Quiero platicarle en este espacio que tan generosamente nos brinda nuestro maestro y amigo Vicente Serrano, quiero platicarle un tema que vuelve otra vez a estar en boga y que vamos a seguir insistiendo, aunque nos digan que somos necios, aunque digan que estamos caminando sobre lo andado, vamos a seguir insistiendo sobre la situación de riesgo que está pasando en el periodismo en México, donde justamente la semana, esta semana que está concluyendo, pues acaba de ser asesinado otro periodista más. El pasado 19 de este mes, el periodista y locutor Jacinto Romero Flores fue asesinado a balazos cuando circulaba en su automóvil en la comunidad de Potrerillo, en el municipio de Ixtacoquitlán, en la zona centro del estado de Veracruz. De acuerdo a redes sociales, apenas hacía dos días que este periodista Jacinto Romero Flores celebraba su cumpleaños número 61 con la canción El andariego. Hoy ya no está más para que siga andando. Lo más lamentable de este asesinato, se lo comento y es la razón de este programa para el que hoy tengo un gran invitado que conoce mucho, mucho del tema del riesgo de periodismo porque se ha dado a la investigación de ello. Lo más lamentable de este caso es que el periodista Jacinto Romero Flores había pedido protección al mecanismo de protección de periodistas para que le ayudaran a salvaguardar su integridad porque había sido amenazado de muerte apenas en febrero de este mismo año. Desde el anonimato le mandaron amenazas de muerte, le cantaron su propio asesinato, él pidió ayuda al gobierno federal, al mecanismo de protección y ¿sabe qué pasó? El mecanismo de protección simplemente no lo escuchó. Y hoy, hoy es una cifra más, es un periodista menos, un compañero que se nos fue, que nos lo adelantaron prácticamente el crimen organizado y por supuesto la omisión del gobierno federal. Por eso rechazamos nuestro, manifestamos nuestro más amplio rechazo sobre la forma en que está operando el mecanismo de protección. Pero sobre eso quiero platicar y sobre eso quiero que me ayude a explorar sobre este tema un gran investigador, un gran periodista también, y hablo de Rubén Arnoldo González Macías. Él es doctor en estudios de la comunicación por la Universidad de Leeds.